Hoy les traigo un vídeo que se trata sobre esta batería, esta es una batería recargable, una batería que se usa para lámparas de emergencia Es una batería de 12 voltios, una batería recargable y bueno, esta batería tenía mucho tiempo ya guardada, o sea no se le dio uso Hasta hace poco que quise usarla y no tenía nada de voltaje, o sea estaba totalmente muerta Lo primero que hay que saber sobre esta batería es que ustedes la ven así, que parece que vinieran selladas Y si tienen baterías como esta y no les marca voltaje, que parece que estuviese dañada, yo les recomiendo que no las boten Porque estas baterías se pueden revivir, para poderlas revivir es importante que sepan esto Esta es una batería, una batería recargable, un acumulador de carga, que está compuesto por plomo y ácido Entendamos un poco el funcionamiento de esta batería para que sepamos que es lo que vamos a hacer Esta batería, esta cubierta aquí, lo que ustedes ven aquí afuera, se le conoce como vaso Ya que es prácticamente eso, es como un recipiente Dentro de este recipiente, como su nombre lo indica, que es una batería de plomo y ácido Tiene cerdas de plomo, láminas Y estas láminas están separadas una de la otra Y en su interior, todo eso que está aquí adentro, va sumergido en un ácido Ese ácido es un electrolito, ese electrolito está conformado por agua y ácido sulfúrico Y ustedes se preguntarán, ¿para qué es ese ácido sulfúrico? Bueno, ese ácido sulfúrico es el que convierte la energía eléctrica en energía química Estas baterías acumulan la carga en forma de energía química y la liberan en forma de energía eléctrica Aquí tenemos el ánodo y aquí el cátodo, que sería la parte positiva y la negativa Estas celdas que están aquí interactúan con el ácido cuando le conectamos lo que sería la carga eléctrica o la fuente O el aparato que le vamos a conectar Y eso crea una reacción que se llama electrólice Y es una reacción mediante la cual los electrones van pasando a través del electrolito, a través del ácido De una placa hasta otra, o se van liberando electrones, son absorbidos por la placa Y los electrones viajan de cátodo a ánodo Ese es cuando tenemos un aparato conectado Y cuando las vamos a cargar, que le conectamos aquí la fuente de alimentación Estamos alimentándolo, o sea, estamos haciendo todo lo contrario Le estamos pasando, en vez de que los electrones pasen de acá hasta acá Pasan de aquí hasta acá, que sería de ánodo a cátodo Y se produce el efecto contrario Y el electrolito queda cargado Para la hora de que volvamos a conectar aquí Esos electrones que están ahí, pasen de una placa hasta otra Pero bueno, esa es una explicación a grosso modo, una explicación sencilla De cuál es la función del líquido El líquido es el que permite la electrólice Es el transporte, digámoslo así, de los electrones Para que estos interactúen pasando de una placa hasta otra placa Bueno, entonces, sabiendo esto Lo que le pasa a estas baterías es que cuando duran mucho tiempo sin uso Ese ácido que ellas traen, simplemente se evapora, se pierde Y al evaporarse ese ácido, obviamente se pierde totalmente la interacción Ya que las placas quedan separadas Y no ocurre la electrólice No tiene voltaje, ni tampoco recibe voltaje Porque no tiene donde guardarlo Recuerden que estos acumulan la energía en forma de energía química Y la liberan en forma de energía eléctrica Bien, entonces lo que tenemos que hacer Es que aquí, esto que ustedes ven aquí Esto es una tapa Esto lo levantamos Y lo rellenamos con ácido Yo voy a medir esta batería Voy a medirla aquí con el tester Para que ustedes vean que no reacciona de ninguna manera No me marca ningún voltaje Y la voy a probar con este ventilador Este fan cool Que es de, aquí pueden ver, 12 voltios 12 voltios de corriente continua Para que vean que no lo enciende Y también tengo este foco Este era un foco Una bombilla de 110 voltios Que yo transformé O sea, que la reduje A que funcionara con 12 voltios de corriente continua Esto yo lo mostré en un video Les voy a estar dejando el video por aquí arriba Por si alguno le interesa Si alguno lo quieren ver Ven el video de como transformé este foco De 120 voltios a 12 voltios Para que funcione como eso Como una lámpara de emergencia Con este tipo de batería Antes de continuar con el video Quiero pedirles que se suscriban al canal Leen like a los videos Y que vean mis otros videos Que se den una vuelta por el canal Que de verdad hay videos Que les pueden interesar Continuamos con el video Vamos a medir esto Ponemos en medición de voltaje continuo Positivo Y negativo Vean que se mantiene en cero No nos marca nada Entonces aquí tengo el fancool Tengo aquí este negro Es negativo El trae un cable rojo Pero se despegó Y yo le soldé este Entonces ya yo sé que este es negro Ellos por lo general Traen un cable rojo Y uno negro Entonces aquí tenemos el negativo Y aquí tenemos el positivo Vean que no pasa nada Igual con el foco El debería encender Porque es de 12 voltios Esta pinza El cable rojo Es la positiva Y esta es la negativa Vean que no enciende Bien Entonces vamos a Levantar esta tapa La rellenamos con ácido Que es este Este ácido Lo venden en cualquier Sitio donde venden repuestos Para baterías O repuestos para Vehículos Para motos Ya que Estas baterías Funcionan de la misma manera Que funciona la batería De nuestros vehículos Y de motos Siempre y cuando Sean baterías ácido plomo Entonces esto se compra así De esa manera Ácido para baterías Vamos a tapar aquí Vamos a ayudarnos con esto Vean que aquí trae Esta parte aquí Entonces quitamos la tapa Como pueden ver Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gomas Estas gomas son Como una especie De tapa Que cubren Los orificios Por donde Nosotros vamos a recargar El ácido Entonces vamos a quitarle Esos tapones Vean que no es más Que una simple goma Bien Bien Entonces ahí se ve La parte interna De la batería Vean que esto es Solamente Una especie De recipiente Todo esto Va cubierto Totalmente De ácido Hasta que ustedes Vean El ácido Aquí Hasta que se logre ver Entonces esto Lo vamos a recargar De ácido Voy a ponerlo aquí Para que ustedes vean Aquí tengo el ácido Y me va a ayudar Con esta jeringa Con esto yo extraigo El ácido de aquí Y lo inyecto aquí Me voy a ayudar Con esto Que aquí se le conoce Como mimbre Por igual se pueden ayudar De una manguera Que les permita O sea que entre aquí Que selle herméticamente aquí Y con esto Extraen el ácido de aquí Y lo Lo meten aquí Dentro de la batería Bien Entonces esta es muy larga Voy a recortarla Y continuamos con el video Bien Ya que recorté Lo que va a ser La manguera Y vamos a proceder A dar llenado Con cuidado Destapamos esto Y comenzamos Voy a completar esto de aquí Por si acaso Para prevenir un accidente Y poco a poco Vamos virtiendo El ácido Dentro de la batería Esto es con paciencia Hasta que lo hayamos Llenado completamente Vamos a darle golpecito Para que el ácido Recorra todo Lo que La parte interna De la batería Entonces esperamos Un rato Ve como ya los vasos Van quedando vacíos Otra vez Entonces por eso Tenemos que Hacerlo con paciencia Es algo que lleva Un poco de tiempo Pero hay que hacerlo bien Necesitamos que el líquido Baje Y llene todo 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 el recipiente Aquí estamos retirando El excedente Y lo doblemos Al recipiente Llenándolo Vean como quedó El recipiente Que contenía el ácido Vean que se llevó Casi la mitad O poquito más De la mitad Entonces por eso Intuyo que ya Está completamente lleno Vean que ahí se ve Aquí el ácido En cada uno De los vasos Vamos a dejarlo Un rato así A ver si se absorbe Si baja un poquito Y terminamos de rellenar La dejé 10 minutos Y vean que los vasos Nuevamente Volvieron a bajar el nivel Entonces Volvemos a llenarlo Bueno entonces Vamos a dejarlo Reposar otro tiempo Y si quedan llenos Procedemos a tapar Y a darle carga Bien ya pasaron 10 minutos más Y los vasos Siguen llenos Entonces vamos a Limpiar Secar los excedentes Ponemos los tapones Todas sus gomas Donde van Secamos Ahora vamos a medirle Voltaje nuevamente Recuerden que esta marca Va a cero Y tenemos Voltaje en corriente Continua Vemos el positivo Tenemos el negativo Vean que ahora me marca 3 voltios Entonces esto quiere decir Que esta batería Está buena Que solo le faltaba ácido Pero nos marca 3 voltios Porque no tiene carga Simplemente con Recargarla con el electrolito Ya ella nos marca 3 voltios Ahora necesitamos Cargarla Para que llegue a su máximo Que son 12 voltios Entonces vamos a taparla Y La dejamos cargando Aquí está la tapa Bien entonces aquí ya Solo basta Ponerla a cargar Y yo lo voy a hacer Con este transformador Este es un transformador De corriente De 120 voltios De corriente alterna Lo transforma Desde una salida De 12 voltios De corriente continua Con un cargador así Con esta característica Nos sirve Perfectamente Para cargar nuestra batería Claro La carga va a ser lenta Porque no es Mucho amperaje La salida Vean aquí está la salida Y 12 voltios De corriente continua 0.8 amperios Lo conectamos aquí A una fuente De 110 voltios Y ya aquí tenemos 12 voltios Este que yo marqué Aquí con este nudo Es el positivo Entonces El positivo Simplemente lo conectamos aquí Al borne positivo De la batería Y el negativo Lo colocamos Al negativo De la batería Entonces bien Aquí ya tenemos Cargando la batería Vamos a medir Negativo Negativo Vean que ahí tenemos No se ve Ahí nos marca 14 Que era el voltaje Que tenía la batería Y lo que nos está entregando Este cargador Y dejamos la batería Aproximadamente 5 o 6 horas Para que ella Se cargue Y ahí La probamos Con el foco Y la probamos Con esto Que es un Fan cool De los que usan Las computadoras Bien entonces Esperemos que Agarre carga La batería Y la probamos Para que así Demos por concluido El video Y la recuperación Exitosa De lo que es Una batería recargable Bien este cargador Yo tengo que estar pendiente Porque como ven A la hora que la batería Se cargue Nada va a detener El flujo De corriente Y entonces Puede dañar El cargador O puede dañar La batería Pero esto Ustedes lo pueden evitar Conectando Un bombillo Un foco Que sea de 12 voltios En forma de serie O sea En alguna de estas líneas Ustedes los colocan En serie Y entonces Cuando la batería Deje de consumir El voltaje Porque ya está cargada Simplemente El foco Se enciende Y nos protege La batería Y el cargador Vamos a esperar Que se cargue Y continuamos Con el video Una vez la batería Este cargada Bueno amigos Entonces ya Nuestra batería Debe estar totalmente cargada Ya la dejamos Varias horas Entonces vamos a desconectar Esto aquí Esto aquí Por medidas de seguridad Y bueno Vamos a proceder A medir el voltaje Ponemos nuestro tester En medición De voltaje De corriente continua Tenemos el positivo El negativo Y medimos Vean que ahora Nos marca 11 voltios Cuando antes De echarle el ácido Nos marcaba 0 Y cuando le colocamos El ácido Nos marcaba 3 Bien Entonces vamos a probarla Con el fan cool Tenemos el positivo Metamos aquí Y ahora el negativo Vean que funciona perfectamente Bien Así recuperamos Esta batería Ahora vamos Con el foco que hicimos Que transformamos Trabajaba con 110 Ahora trabaja con 12 voltios De corriente continua Una lámpara de emergencia Y bien El positivo Negativo Vean como funciona Perfectamente Entonces ya aquí Se puede decir Que nuestra lámpara De emergencia Está completa Vean Tenemos lámpara De emergencia Tenemos batería Recargable Y tenemos lámpara 12 voltios Ahí anteriormente Les dejé El video Donde muestro Como transformar Esta lámpara De 110 voltios A 12 voltios Y bien amigos Entonces así llegamos Al final del video Espero que les haya parecido Interesante Que les haya gustado Recuerden No boten estas baterías Simplemente Haganle mantenimiento Revisan que tenga ácido Las ponen a cargar Y las prueban No pierden nada de tiempo Y se ahorran un dinero Y bueno Si tienen más batería Mucho mejor Les funciona más tiempo Y pueden prender Una cosa Que sea de 24 voltios Simplemente poniéndolas Las dos baterías Bien amigos Espero que el video Haya sido de su agrado Recuerden suscribirse Darle like a los videos Ver los demás videos Darse una vuelta por el canal Hay videos bastante interesantes Y bueno Hasta un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video